Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a La Chamba. En esta oportunidad nos encontramos en la segunda sección de Artulia Chambela, con Mariory Casas de Deloitte. Bueno, continuando con la entrevista, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué oportunidades tienes al trabajar en una empresa de categoría mundial? Sé que ya nos habías mencionado un poco sobre las características que debemos tener para postular a este tipo de empresas, pero ¿qué oportunidades o beneficios también tenemos al pertenecer ya en ellas? Ok, pues de hecho, como les comentaba anteriormente, Deloitte por sí tiene una línea de carrera bastante marcada para cada profesional. Esta va a cambiar dependiendo del área en el que se encuentre, ¿ok? De acuerdo a la estructura organizacional de cada área. Entonces, cada año nos están evaluando mediante evaluaciones de desempeño para básicamente ver esto, ¿no? De qué profesionales pueden asumir nuevas responsabilidades o nuevas categorías, nuevos roles el siguiente año. Ya que en Deloitte, en septiembre de todos los años, se anuncian las nuevas promociones. Entonces, uno ya más o menos, pues, ve durante el año cómo ha sido su desempeño y si es que efectivamente puede ser candidato a una promoción. En algunos casos se da, como te mencionaba también, el caso de este gerente que es el más joven. De hecho, él ha hecho prácticamente en cada año, hizo su promoción, ¿no? Para llegar a ser gerente ahora, porque habrá ingresado como practicante tipo 26 en 3 años, entonces, pues, actualmente con 27 ya es gerente. Entonces, su línea de carrera fue súper marcada y obviamente esto depende, pues, de la capacidad de cada uno, ¿no? Eso es por un lado. Y, pues, también nos pasa que si alguno ya no quiere hacer línea de carrera en Perú, tenemos una metodología que se llama Mobility. Es la posibilidad de que, pues, si es que se apertura una plaza en cualquier país en el que se encuentre Deloitte, ya que actualmente estamos en más de 150 países, y, pues, si cumples con el requisito, con el perfil, puedes aplicar, realmente. Puedes aplicar y, pues, puedes trabajar en otro país. Tenemos también profesionales de Perú que actualmente están en Canadá, que están en Estados Unidos, o que están en Colombia, en México, así como otros profesionales que actualmente, digamos, de otros países que están en Perú. Y pasa. Entonces, sí es posible, y, pues, para aplicar a esta categoría o a esta opción, como mínimo necesitas ser senior. Como mínimo, ¿no? Senior, gerente, etcétera. Pero mínimo necesitas ser senior y, pues, cumplir también con el requisito. Es por eso que para nosotros también el inglés es sumamente importante. Porque si es que quieres ir a una oportunidad, o sea, apertura una oportunidad en Estados Unidos, en Canadá, obviamente necesitas saber el idioma, ¿no? Aparte de cumplir con el perfil, necesitas saber el idioma. Esta es, esta es la, digamos, una de las oportunidades que más resaltan. De hecho, la idea es de que algunos profesionales vayan durante una temporada. Es como una especie de work and travel, ¿no? Vayan durante una temporada, es, pues, trabajen en Deloitte y ese país, lleven los conocimientos que manejamos en Perú, traigan los conocimientos que aprenden en el Deloitte del país en el que se encuentren. Pero también nos ha pasado que en muchos casos el profesional es tan bueno que se queda, pero en el país. Entonces, no está pasado. Pero tenemos esta, esta oportunidad de hacerlo. Entonces, pues, esa es la que más podría resaltar. A ver, sigamos con la siguiente pregunta, que ya es un poco entrando más a tu cancha como profesional. ¿En qué momento decides estudiar psicología? Como yo te había comentado también, que es una carrera que estaba en mi top de carreras para estudiar, y psicología me llamaba muchísimo la atención. Bueno, también, justamente como conversábamos, incluso en algunos puestos de recursos humanos, puedes ver ingenieros industriales. Entonces, como averigué también eso, ya me decidí por ingeniería industrial, porque lo incluía de cierta forma. Pero tú, ¿qué has estudiado? Y ahí me comentaste un poco una pequeña anécdota, me gustaría que lo compartas también con la gente. Sí, de hecho, pues, yo siempre supe que quería estudiar psicología. Siempre, siempre. Creo que en mi anuario de inicial, primaria y secundaria, sale psicología, realmente. Entonces, yo siempre supe que quería estudiar psicología, pero también a la vez me desanimaba un poco el hecho de, pues, yo tenía la vaga idea de que psicología era solamente para trabajar en una clínica, ¿no? Así como muchos, probablemente, si yo le pregunto a cualquier persona, o me dice, ah, tú estudias psicología, ah, ¿y en qué hospital trabajas? ¿O tienes tu consultorio propio? No. Definitivamente no. Yo pensaba eso. Y en Quinto, en el colegio, llevábamos un curso de psicología, de hecho. Entonces, ahí nos explicaron que psicología tiene otras ramas, tiene otras especialidades. Y ahí descubrí que estaba organizacional. De hecho, yo, en Quinto, fue donde comencé a aprender si estudiaba administración o psicología. Está como que por ahí, pero mi corazón siempre decía psicología. Pero me desanimaba mucho el hecho de trabajar en hospitales, o tener mi consultorio, ¿no? Entonces, porque según yo creía que era lo único que podía hacer. Y hasta que nos explicaron, pues, que un psicólogo como tal también se puede desempeñar en el área educativa, en el área comunitaria, en clínicas, sí, y pues, en organizacional, que trabajas de recursos humanos, que básicamente es una mezcla de administración con psicología. Pero, pues, muchos también me decían, ay, pero si estás dedicada a recursos humanos, ¿por qué no estás en administración? Pero no es lo mismo, porque un administrador no tiene las mismas herramientas que tal vez un psicólogo como tal puede tener al momento de entrevistar a una persona o detectar posibles casos, ¿no? Suspechosos por ahí. Entonces, eso es lo que a mí más me gustó. Y ahí dije, ya, voy a estudiar esto. Y como, mis papás son unas horas como de todo seguro. Y, pues, yo siempre he sido de las personas que defiende su posición hasta el último. Creé una presentación de PowerPoint. De hecho, es súper sencilla, ¿no? Súper sencilla. Así que si es que alguno está pasando por esto, les va a servir muchísimo, porque me vieron tan segura de mí mismo que dijeron, ya, o sea, yo hice la presentación de qué es psicología, las ramas de psicología, por qué es psicología organizacional, y en qué podía trabajar si yo estudiaba psicología organizacional. Luego de eso, fue como que, perfecto, estoy a todo lo que quiero hacer, es aprobación. Entonces, fue así. O sea, realmente fue así. Entonces, por eso, de verdad, como consejo, siempre sigan su vocación. Ustedes descubren qué vocación quieren hoy en inicio. Cuál sea, y escuchan tantos comentarios negativos, no es que por algo será. O sea, no piensen, ay, por algo me lo dirán. No, o sea, realmente, este, sea, no importa si es que los comentarios incluso vienen de tus papás. Si tú estás seguro que quieres dedicarte a esto y que tienes la vocación, pues, adelante. Y eso siempre es lo importante. Donde sea que vayan, siempre ven, siempre vayan más allá. O sea, siempre lleven un valor agregado donde sea que estén, donde sea que vayan. Qué loco. Siento que estoy como en una charla vocacional, algo así. Pero, nada, me gusta bastante esta sección porque podemos explayarnos un poco más y hablar en general, ¿no? No solo de las empresas, ¿no? Como profesionales en sí. Y hay cosas muy importantes que dices que si tú estás súper seguro de tu carrera, que es lo que quieres hacer, tienes que darle. Oye, incluso tus padres, a mí mis papás me han apoyado muchísimo ya, pero, por ejemplo, también me pasó que tú estudiaste a una... Empezaste a trabajar a los 18 nada más, en cuarto ciclo creo que me comentaste. Yo también acabé quinto ciclo y ya quería chambear. Y mis papás me decían, ¿no? Como que, no, primero dedícate al estudio hasta décimo ciclo, luego ya recién busca tus prácticas. Y si les hubiese hecho caso, hoy en día, sobre todo en ingeniería industrial, hay tanta demanda y tanta competencia que es muy difícil, la verdad, hoy en día conseguir algún puesto si no has tenido experiencia laboral previa, o sea, como practicante, ¿no? A veces arriesgarte en las decisiones que tomes o también, me ha pasado que como tú sientes que has aprendido en una empresa, pero te gustaría todavía, o sea, conocer un poco más sobre otra área, sobre otra empresa, y te arriesgas, porque es arriesgarte tal cual al hecho de, a veces, nos pueden ofrecer, nos dicen, de acá a medio año puede surgir alguna oportunidad, ¿no? Y al menos yo valoro mucho eso, pero también depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿no? De lo, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, cuál es tu visión. Entonces, sé muy consecuente con eso, a veces, me ha tocado también perder por arriesgar, pero si no arriesgas, no ganas, ¿no? Entonces, tal cual es eso. Vamos a seguir con la entrevista, que justamente mencionabas también sobre el área de recursos humanos, y acá quisiera profundizar sobre qué consejos darías a la gente de la chamba para destacar en las entrevistas, como tú justamente has estado en estas áreas, sabes, sobre algunos tips que nos puedes dar para ser ese sujeto en la dinámica que destaque todos los demás. Bueno, igual siempre hay que tener en cuenta que las personas de selección no son finalmente quienes seleccionan al candidato, o mejor dicho, la persona que va a trabajar. Hay que tener en cuenta que dentro de una etapa de proceso de selección como tal, hay procesos, hay etapas. La primera siempre, por lo general, va a ser con el psicólogo, ¿no? En algunos casos también hay administradores, ingenieros industriales, o sea, no hay distinción. Pero la primera siempre es esta entrevista, pues, de, pues, por así decirlo, clasificación, en donde puedes entrevistar, no sé, 20 personas para una posición, este, pero solamente pueden pasar tres o cuatro, ¿no? Tú presentes finalmente una terna. Y todo inicia también desde la publicación de la vacante. Sea cual sea la bolsa laboral que ustedes escojan, por lo general, cada bolsa tiene, digamos, un tipo de perfil. Por ejemplo, que si ustedes utilizan computrabajo, es porque están buscando, digamos, un perfil más, o mejor, que los reclutadores están buscando un perfil más operativo, más de atención al cliente, ¿no? En cambio, Boomerang y Aptitus, Boomerang y Aptitus tienen, pues, el perfil de más profesional, realmente. Es por eso que en Deloitte nosotros utilizamos Boomerang. Computrabajo nos ayuda muchísimo también para posiciones masivas, ¿no? De, de cliente, por lo general. Aunque también puedes encontrar algunas profesionales, pero tú estás buscando específicamente prácticas, vete Boomerang a Aptitus, me parece que también está la Vorum, y también no olvides de las bolsas de trabajo de sus universidades que les van a ayudar muchísimo. O sea, de verdad, a mí me ayudan muchísimo las bolsas de trabajo de la universidad, siempre. Y hay algunas universidades que también lo han ido implementando dentro de su maya, es, pues, aplicar esto de cómo hacerte un perfil profesional, o sea, es sumamente importante tú como tal saber cómo crear un TV, qué cosas poner, qué cosas no debo poner. Pues, por ejemplo, nosotros como reclutadores tenemos un máximo, o sea, en un minuto, o incluso menos vemos el CV de alguien, no es que nos tomemos cinco o tres minutos, no, o sea, de verdad, tú como candidato necesitas saber en ese minuto cómo captar la atención finalmente del reclutador. A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez vi un CV que me pareció súper gracioso, súper innovador, de un chico que no tenía ni experiencia, pero en su descripción puso como que, no sé su nombre, ¿no? Pepito Pérez, es tu mejor opción, que no sé qué cosas así, puso, es tu mejor opción, para el puesto, soy una persona, no sé, súper emprendedora, hábil, destaca todo lo bueno que tiene, e incluso la foto que colocó me pareció tan, tan, tan innovadora, porque hizo una post como que algo así, entonces yo dije, wow, necesito conocer a este chico, necesito conocer a este chico, independientemente que quede o no, necesito conocerlo. Entonces, pues, él trató de, en su CV, colocar toda la información necesaria, por más que no tenga experiencia, ¿no? Colocó, por ejemplo, los voluntariados, lo cual es sumamente importante, si no tienen experiencia, destaquen los voluntariados en los que han participado, incluso proyectos de la universidad, porque hay algunas universidades que te dan proyectos que ves ya con otras empresas. Entonces, es sumamente importante, si bien es cierto no tienes experiencia, pero has hecho un proyecto o implementaste, no sé, algún proyecto en una empresa y por eso, era parte de tu trabajo de la universidad, pero le invertiste tiempo, ¿no? Le invertiste todo el ciclo, todos los cuatro meses que puede durar un ciclo y como tal cuenta, o sea, realmente para mí, al menos sí cuenta como experiencia, por así decirlo. Porque trabajas en alguna empresa, implementaste o innovaste algo, es sumamente importante que coloquen eso. Destaquen muchísimo también las habilidades que tienen, las competencias que tienen, los cursos o los cursos que están llevando, o mejor dicho, no los que están llevando en la universidad, sino que por ahí si es que estudias inglés, colócalo. Si estudiaste, no sé, Excel, colócalo. O sea, de verdad el Excel es sumamente importante también. Para optimizar procesos, optimizar tiempos es sumamente importante. Coloquen eso, pues en su descripción siempre traten de ser bastante creativos, ¿no? O sea, soy estudiante, no sé, el quinto ciclo de la carrera tal, siempre inician así. Y destacando como que, ¿cuáles son sus áreas de interés? No sé, si son ingenieros industriales, las áreas de interés, ¿no? No sé, logística, etcétera. Y también coloquen cuáles son sus competencias, sus habilidades. Muchos, por favor eviten colocar responsable y puntual. O sea, de verdad, no digo que sea malo, pero uno de por sí, como profesional, tiene que ser responsable y puntual. Al igual en una entrevista, si te dicen cuáles son tus fortalezas, ah, soy muy responsable y soy puntual. Yo, yo, ok, o sea, pero necesito como que más información porque uno como profesional ya de por sí, o sea, se entiende que debes ser responsable y debes ser puntual, ¿no? Entonces, este, es un momento importante eso, destacar primero al momento de enviar el CV. Es que por ahí ustedes venden una convocatoria en LinkedIn y te dicen enviar el correo, enviar tu CV hasta el correo, incluso hasta el momento, o sea, no solamente coloquen el correo y adjunten tu CV y decir, hola, adjunta tu CV. Por favor, no hagan eso. De verdad, yo veo eso y yo sinceramente no lo leo. Entonces, este, necesitan algo que capte la introducción de la persona. Pongan ahí una breve descripción. Hola, Margarita, vi tu publicación en LinkedIn, pues te cuento que me encuentro muy interesado, soy estudiante, una breve descripción. No tanto, es una breve descripción y yo digo, ah, ese chico realmente está interesado. Voy a ver su perfil, voy a ver su CV. Lo reviso y todo, ¿no? Entonces, esa es como que la primera etapa en cuanto al momento de que descartan, por así decirlo, esta vez. Logras pasar esa etapa y te llaman por una entrevista, de igual forma, lo que más a mí me impacta de una persona es que sea completamente segura. O sea, que sea una persona segura porque a veces nos pasa que es mi primera entrevista y es inevitable sentir nervios. Realmente es inevitable. Pero no lo demuestres, ¿no? Siempre trata de cada información que tú digas, que lo digas totalmente seguro porque me ha pasado que hay personas que vienen preparados como diciendo, ah, si me pregunta esto voy a decir esto. Está bien, pero no ensayes o no te memorices lo que vas a decir porque se nota, en el momento se nota. Se nota cuando tú dices algo porque en ese momento pues te está fluyendo a cuando ya vienes preparado vi mil tutoriales de YouTube cómo responder ante una pregunta o cómo responder ante un examen psicológico porque pasa. Entonces, por eso es que nosotros ya de alguna forma en reclutamiento estamos tratando de tomar pruebas porque ya están, si tú entras a YouTube ya te sale cómo responder una de la persona bajo la lluvia, esas cosas, ¿no? Que es la más clásica, por ejemplo. Entonces, sí, vayan súper seguros, no importa que no tengan experiencia, destaquen muchísimo, muchísimo lo que hayan hecho en la universidad, los logros que hayan tenido como universidad. Yo siempre pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora en la universidad? ¿Cuál ha sido el curso que más te ha gustado? ¿El curso que tal vez por ahí te ha costado? Y quisiste. En cuanto a fortalezas y debilidades, esta pregunta siempre la hacen. Decir tus fortalezas es súper sencillo, siempre. Pero cuando te preguntan cuál es tu debilidad por ahí como que uno lo deja pensando, ¿no? Porque dices como que, pucha, pero si digo esto, no sé, me puede descartar por esto, no sé qué. Como consejo, les puedo decir que una debilidad nunca sea un arma de doble filo. Por ejemplo, yo no voy a decir, ah, pues yo soy muy desordenado, y ya, y no digo nada más. O yo soy muy impuntual, y no digo nada más. Siempre, 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 sea cual sea la debilidad que ustedes mencionen, mencionen también qué están haciendo para mejorarla. Exacto. Siempre es sumamente importante. Por ejemplo, puedes decir, yo soy muy olvidadizo, pero, actualmente, pues no sé, tengo una agenda, o coloco todos mis pendientes en una agenda, o lo coloco en, en mi calendario de Google, y siempre me recuerda en qué momento tengo que hacer tal cosa, trato de ser más organizado de esas cosas. No sean malos consigo mismos, si bien es cierto un poco como personas tenemos debilidades, coloque también, este, qué están haciendo para mejorarla, porque como tal no va a desaparecer, o sea, nosotros tenemos estas cosas, lo que podemos hacer es, pues, mejorarla simplemente, ¿no? O hacer que de alguna forma se note menos. Siempre que les pregunten esto, mencionen qué están haciendo para trabajar en ellas, que es sumamente importante. Por ejemplo, un dato importante, por favor, no coloquen qué colegio estudiaron, porque a nadie le importa qué colegio estudiaron, o sea, no lo saben a mal. Te quita espacio, te quita espacio. Lo que sí, exacto, te quita espacio, que puedes aprovechar muchísimo en destacarte tú como tal, o sea, he visto que colocan este, colegio tal, universidad tal, y yo como que, no me importa en qué colegio estudiaron, o sea, me importa en qué ciclo estás, ¿no? Básicamente. Coloquen siempre la universidad, o sea, los datos de, en un CV, imagínense que están armando un CV, lo primero que debe haber, aparte de su descripción, dependiendo de cómo ustedes se estructuran el espacio, algunos lo hacen por la mitad, otros todos en una sola hoja, este, pues de que siempre primero vaya la información académica, siempre, información académica, y luego vaya la información, si es que tienen experiencia, luego coloquen la experiencia profesional, y el orden que debe ir es de la cual a la que hayan tenido antes, ¿no? Si yo estoy trabajando actualmente, la coloco primero, luego coloco en cuál estuve antes, y así sucesivamente hasta llegar a la primera experiencia, siempre, siempre coloquen así para que, como les decía, minutos máximo revisamos un CV, realmente, de verdad, entonces es sumamente importante eso, no coloquen tal vez tanta información que ustedes no crean que sea necesario, y me llenen de, no sé, seis, siete hojas, como se oscilaba antes, ¿no? Antes, antes realmente, si les preguntan a sus papás, este, incluso te ponían los certificados, o sea, has llevado Excel o otro curso y te metían el certificado. Ajá, y te colocaban todo, por favor, cuidemos el planeta, no coloquen tantas hojas por las puras, porque esa información yo se las puedo pedir digital, este, ah, estoy a este, oye, me puedes mandar tus certificados, o sea, de una manera digital, usen una hoja y úsenla bien, por lo mismo del tiempo, ¿no? O sea, por lo mismo del tiempo, si van a una entrevista, imaginemos que ya se calma toda esta coyuntura, toda la pandemia, y tienen una entrevista presencial, ven, solo sucede una hoja, es más, yo le digo sobre Manila, por favor, no gasten en folder, en todo esto, porque finalmente nosotros no hacemos nada con esto, es más, yo lo que hacía era sacarlo y se lo devolví a la persona, porque tal vez tiene otra entrevista más adelante y lo va a necesitar, ¿no? Porque también es una inversión realmente, pasaje, imprimir, es una inversión, entonces yo, al menos yo hacía eso, porque a mí no me iba a servir los folders, los sobres, entonces si pueden, imprimen unas hojitas, nada de hoja de respeto, nada de eso, eso era en el colegio, en los trabajos de la universidad, pero una sola hoja, nada más, una sola hoja, aquí está mi CV y listo, es más, lo digo porque yo apunto en el CV, yo apunto ahí mismo, todo lo que ustedes me digan, yo lo voy apuntando en el CV, entonces, algunos veo las caras de no, mi CV, pero yo no voy apuntando ahí mismo, o sea, y a veces piensan de que uno no te está prestando atención, porque me ha pasado, ¿no? Estoy escuchándote y estoy anotando, pero tal vez no te estoy mirando, ustedes tienen que mirar directamente la cara para prestar atención, yo incluso hasta con eso veo si es que realmente hay algún interés, porque también he hecho eso de quedarme cada rato leyendo el perfil, el CV, y veo que la persona se pone así, a ver, y todo eso, pero a la par también estoy checando cómo está él, entonces, no piensen que no le prestamos atención, no piensen que no le prestamos atención, o sea, los ojos están por todos lados, de verdad, de verdad, y yo también entiendo que como tal pueden ir nerviosos a una entrevista, y pueden estar constantemente moviendo los brazos, o las piernas, me ha tocado decirlo un chico, porque ya de verdad no soportaba que siempre pues hacía con el pie en el piso y sonaba, ¿no? Me tocaba decirle, oye, me atrasa tranquilo, ¿no? Por favor, deja de hacer eso, y pensó que por eso le iba a ir mal, y que ahora pensaba, no, yo no voy a llamar, pero no, es que a mí también me generaba un malestar, y para eso le incrementaba su ansiedad o su nerviosismo, entonces yo trataba como que también ahí, porque entiendo, o sea, uno también entiende y le decía como que no, tranquilo, solo por favor de hacerlo, o sea, o por ahí como que más caleta la respuesta o la forma de decirle, le decía, ¿te incomoda en la silla? ¿O prefieres cambiar de posición? ¿Prefieres cambiar de silla? Entonces ella se da cuenta y lo dejaba de hacer por ahí, porque a veces ¿qué pasa? O sea, pasa que están moviendo el pie, los brazos, y eso, obviamente son indicadores de nerviosismo y se entiende completamente, pero sí los podemos evitar también. Bueno, vuelvo a cambiar el nombre del video, ahora es Taller de CV. Oye, alucino que no estaría mal que algún día podamos hacer, si tú puedes, como algún taller, ¿no? para la gente, porque has dado súper bueno y acá yo quiero recomendar un canal que se llama Cool Mentor y yo cuando estaba volando ahorita en la chama donde estoy me sirvió bastante porque te analizaba CVs que le habían mandado entonces decía ya, esto no puede ir así o muchas cosas de lo que acabas de mencionar que también lo decía, ¿no? Y esos tips son súper buenos, ojalá podamos hacer un taller de esto. Acá hay varios puntos que han mencionado que me gustaría tocar como por ejemplo lo de la foto claro, lo de la foto de este chico que parecía así yo soy el mejor candidato también depende un poco del área, ¿no? y del puesto porque algunas, para algunas empresas para algunas empresas les gusta una foto un poco más formal claro, no creo que una foto así tal cual con tu ternito usualmente ahora se toma la de LinkedIn la que usas de LinkedIn que estás acostado y un poco sonriendo pero igual formalito pero depende mucho del puesto yo me acuerdo una vez que postulé a una empresa y que el puesto era como laboratorio innovación una cosa así entonces ahí sí el portal lo hubiese roto con su foto y también las dinámicas que nos hicieron esa vez me acuerdo que era incluso este tú eres un personaje de la televisión peruana y tienes que actuar como tal y pasaba cada uno tenía que literalmente actuar y expresarse y hablar y luego generar un diálogo con los demás personajes y iban así pasaba ese mismo día pasaba el grupo de 20 actuaban luego cambiaban de personajes y pasaban otros 10 y les hacían otro reto así como innovador entonces depende también mucho del puesto de la empresa y otro punto bastante importante que tocaste es que en las entrevistas claro hay muchos tips para la parte de CV pero en la entrevista ya netamente con el de recursos humanos o con el jefe inmediato y algo que yo también aplico es que tú te sientas canchero en ese momento o sea a mí por ejemplo al inicio yo tenía esta concepción de debo ir súper pulcro con mi terno súper formalito y aprenderme de memoria lo que tengo que decir y hablar hablar pero veía que no me llamaban y no me funcionaba entonces dije algo estoy haciendo mal y lo que hice fue esto esta parte como de memorizar interiorizarla o sea ese diálogo ya tenerlo de por sí dentro de mí no como paporreta sino algo que yo ya sé si me preguntan sobre mis funciones en tal empresa yo ya la sé y lo puedo hablar tan fluido que no se note que es memorizado tú ya lo hayas practicado tantas veces que te salga de una forma natural entonces eso también te da seguridad en el momento de la entrevista para como dije tú sentirte canchero incluso yo reflejaba o trataba de reflejar esa imagen porque la mayoría iba igual que yo al inicio con sus ternos sus corbatas así ajustadas hasta arriba y yo iba en camisa y en pantalón así de esos drills y sin corbata y al inicio con que me miraban un poco y este qué le pasa pero me daba a mí comodidad entonces lo que más me importaba a mí era en ese momento claro obviamente no voy a ir con short o con pantalón de colores algo por el estilo pero algo que me dé comodidad y que se sienta que eres una persona segura y transmites esa inseguridad creo que eso influye también mucho en el reclutador tú lo debes saber muchísimo más que yo entonces nada son algunas cosas que las pueden servir y bueno una última pregunta ya para cerrar el programa vamos a hablar de un tema particular que es justo nosotros hemos estudiado en el mismo colegio no sabíamos pero lo suponía porque la persona que nos contactó es una amiga que te debes en común en común sí y nada le mandamos ahí un saludo a Winnie un beso y un abrazo por ti y si nos puedes comentar un poco sobre cómo influyó el colegio en ti hablamos mucho acá en la chamba sobre la universidad sobre lo que nos han enseñado en la universidad más o menos cómo ha influenciado ya nuestra adaptación al trabajo a la chamba pero no hemos comentado sobre el colegio y justamente aprovechando el hecho de que hemos estudiado en el mismo colegio si nos puedes comentar un poco sobre sobre cómo cómo influenció en ti bueno pues nosotros estudiamos en Trilce creo que se lo salió de hecho pues yo al principio como que cuando terminaba el colegio y recién entraba a la universidad para mí definitivamente era un mundo nuevo era todo nuevo y tal vez en ese momento no apreciaba o valoraba tanto pues lo que había estudiado años antes porque simplemente decía pues me pasa o creo que a varios les ha pasado que cuando estaban en el colegio les decían ah esto lo van a ver en la universidad cuando están en la universidad dicen ah esto aviso ahora en el colegio entonces pues yo de verdad a estas alturas de la vida sí considero que el colegio pues fue un una herramienta por así decirlo muy 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 valiosa para mi formación independientemente de la persona que soy ahora que tal vez depende mucho de mis papás del tipo de educación que yo he tenido creo que el colegio también ha contribuido muchísimo de verdad es en el colegio pues tú sabes desde el colegio probablemente 20 cursos 20 cursos este el horario era creo que de 8 a 4 incluso comíamos en el colegio luego de eso tenías como que a veces recuperación asesoría después te mantenías exacto los exámenes al inicio a la entrada a la salida los bimestrales los simulacros todo eso te mantenía la tarea domiciliaria exacto o sea yo agradezco muchísimo a eso porque de alguna forma me siento que me prepararon para la presión que yo iba a tener más adelante en la universidad imaginar tú podías en el colegio con 20 cursos vas a la universidad y con 3 te estás muriendo de verdad entonces yo me preguntaba pero ¿cómo es posible en el colegio pues me paseaba con 20 cursos llego a la universidad y estoy sufriendo pero es porque definitivamente es totalmente distinto estamos hablando de un nivel mucho más más grande pero como tal el colegio pues ha sido una herramienta sumamente beneficiosa para mi para mi desarrollo muchos cursos que llevé en el colegio me sirvieron en el momento de estudios generales matemáticas bueno yo nunca llevé historia pero por ahí comunicación o incluso literatura mi curso favorito del colegio era literatura de hecho por el profesor vivía encantada de un profesor entonces me ayudó muchísimo también en los primeros ciclos de la universidad pero sí definitivamente considero que el colegio como tal me preparó en parte de la persona que soy ahora como te decía al inicio de la entrevista yo siempre he sido muy extrovertida muy inquieta mis papás trataban de de compensar eso o sea analizar esa energía metiéndome o sea siempre me mantenían ocupada yo cuando estaba en quinto o mejor dicho desde tercer año del colegio terminaba el cole me iba a almorzar con mi mamá que trabajaba muy cerca del IPNA que era donde yo estudiaba el inglés comía una hora con ella y me iba al IPNA y luego me regresaba a la casa y llegaba a mi casa como a las ocho y media esa rutina como yo también la tenían otros amigos y era chévere o sea yo disfrutaba tanto ir a estudiar porque sabía que me iba a encontrar con mis amigos me iba a ir con ellas me iba a regresar con ellos entonces esa fue mi rutina durante los últimos años en quinto fue yo de verdad aún digo yo no sé cómo sobrevivir a quinto porque en quinto igual nosotros comíamos en el colegio terminaban las clases como a las cuatro y a las cinco creo teníamos como que academia porque incluso me metieron a la academia del colegio y era de cinco a seis y media y luego de ahí me iba a Lidna de siete y media a nueve creo más o menos y de ahí iba a mi casa y seguía con la energía porque de verdad entonces o sea yo siempre me he mantenido ocupada siempre me he mantenido ocupada siempre me he mantenido haciendo una que otra cosa entonces por eso es que también esto ayudó a que yo sea también una persona bastante productiva bastante activa en el trabajo tú me dices haz esto busco la forma de hacerlo mucho mejor o ver una forma tal vez más rápida o que sea más creativa incluso puedes ver ahí simplemente con hacer tus presentaciones o sea presentaciones de powerpoint ver la forma de cómo cómo captar más la atención incluso a algunos le dan como que no le dan tanto valor a la decoración al diseño pero aunque no crean incluye muchísimo al igual con el CV la forma de cómo de cómo realices tu CV incluye muchísimo porque somos muy visuales o sea como personas somos muy visuales si te gusta algo te llama la atención pues le vas a querer dar ahí el tiempo para para invertirle igual si el CV me llaman la atención visualmente digo ah voy a leerlo detenidamente y de verdad como consejo talergia final no esperen llegar digamos como a los últimos ciclos de la carrera para poder buscar práctica de verdad porque hay personas que esperan recién terminar la carrera para buscar trabajo precisamente porque sus papás le dijeron no trabajes tú lo tienes todo conmigo no trabajes termina la universidad y trabaja pero no saben lo difícil que es buscar trabajo si es que nunca has trabajado entonces de verdad es sumamente difícil y lo digo porque el mundo es totalmente competitivo yo siempre digo eso hay personas que probablemente digan ay que no trabajo hace tiempo ya lo que venga voy a aceptar cualquier cosa y tampoco es eso o sea ustedes de verdad valorense como profesionales evalúen el mercado cómo está pagando la posición a la cual están aplicando y sí o sea siempre sean sinceros con lo que ustedes desean ganar porque saben lo que son como profesionales no permiten no permitan por favor que negocien con lo que ustedes saben o sea con su trabajo porque solo ustedes saben lo que valen como profesionales y si ustedes no tienen ese valor nadie lo va a hacer por ustedes es sumamente importante de verdad que tenganlo en cuenta buenazo creo que hemos hablado de todo un poco en esta entrevista y justamente he seguido tu consejo ahí detrás de cámaras que era dejar un poco fluir las cosas y creo que igual hemos comentado mucha información clave que le va a servir a la gente de la chamba y nada muchísimas gracias Marjorie por estar acá el día de hoy con nosotros por todos los consejos que nos has dado y luego ya veremos si sale lo del taller de CB o no pero nada algunas últimas palabras que quieras decir a toda la gente y ya para despedirnos pues sí o sea primero agradecer a ti por la invitación y a los que estén viendo esto espero que realmente les ayude les sirva mucho lo que hemos estado hablando igual saben que tal vez hay alguna información que no hayamos tocado ahora y tienen la duda la consulta o simplemente quieren que por ahí alguien les dé el visto bueno de su CB o simplemente un feedback pueden contactarme enviármelo por correo Erick ya les va a dejar mi correo en las cajitas descripidas me parece entonces cualquier cosa de verdad no tengan miedo no les voy a cobrar absolutamente nada de verdad yo feliz de ayudarlos mientras más jóvenes seamos los que estemos liderando el cambio pues yo de verdad súper feliz así que cualquier cosa pueden escribirme y ya tal vez nos vemos si es que deciden hacer el taller de armar el CB quedará súper sencillo cuando sea que sea que lo veamos van a ver que no es cosa de otro mundo y realmente es súper importante saber cómo nos presentamos ante otras personas ¿no? que viene a hacer esto básicamente el CB es como tu biografía entonces sí es súper importante cualquier consulta cualquier duda que tengan no duden hacerlo aquí yo encantada de ayudarlos buenazo muy buena onda en todo por parte de Marjorie y ahí voy a dejar como menciono su correo en la cajita de descripción así que nada chicos eso ha sido todo una gran entrevista la verdad yo he salido bastante contento de conversar con Marjorie espero todo le sirva y nos vemos en una próxima oportunidad en la chamba chau bueno gente como les comentamos el video anterior pasamos a la sección de emprendimientos para apoyar a toda esa gente de chambera que sigue saliendo adelante a pesar de la pandemia el día de hoy les traemos dos emprendimientos buenazos y Antajitos Cajamarquinos es un emprendimiento familiar dedicado a la producción y distribución de productos cajamarquinos. Esta idea nació a raíz de la pandemia y al darnos cuenta de que varias personas fuera de Cajamarca valoran bastante estos productos por su exquisito sabor. Nosotros ofrecemos una gran variedad de productos, distribuimos distintos de ellos como quesos, rosquitas, panecillos, miel de abeja, chocolate, entre otros y recientemente hemos sacado nuestros productos propios que son la miel de caña y la esencia de café. Nuestro objetivo es que los productos cajamarquinos sean reconocidos y valorados por su excelente calidad y exquisito sabor y es por eso que ofrecemos una atención personalizada a nuestros clientes y un buen trato con todas las medidas de seguridad necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!